Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy apenas vamos empezando, todos van llegando pero esta vez si me sorprendieron los zapitos muchachos Como vienen tirando polo los dos ahí, entonces ya en breve van a ver ustedes y se trajeron la otra playera va Los dos mirar como que vivieran juntos y como que durmieran juntos y le dijeron mirar vamos vestidos si Los dos mirar como que vivieran juntos y como que vivieran juntos y como que vivieran juntos y como que vivieran juntos Esa es la otra playera ya que esa fue la que no usamos pero igual sirve, sirve para usarla pero si la otra está más nítida Una tela que la grande, refrescante, yo creo, ajá Son bien frescas, si, lujo Ahí si puede salir uno hasta con eso, es bien diapinta Si, no tiene nada de malo Si, la madre ¿También lo va a usar para salir? Si, imagínate son dos tiempos de ropa Los tiempos, el desayuno es el máximo Ajá, vaya entonces ahí saluden porque no han saludado Hola amigos, saludos a todos Adiós Aquí andamos felices Contento, hoy lunes va Si, pues hoy inicio de semana Ahí si que me disculpa que con los videos pues va un poco atrasado, igual ese lleva a su orden Ay dios, eso no es nada, esto es solo tres días, cuatro días, hay quienes que hasta quincena A veces veinte días, un mes, qué sé yo, atrasa Lo que se hizo hace un mes, hasta hoy lunes Ajá Ajá, está difícil pero igual Es un orden No puede subir Va Muy bien entonces, ahorita van a pasar los dos, póngase su cachucha así como venían pues Ajá, para adelante, así veníamos No, es mucho No, en serio, cuando lo vienen también porque ya estaba Kevin aquí Ahorita les voy a poner un baile a Daddy Yankee para que bailen como Daddy Yankee Pila pues, démosle Cabal cuando venían así Ajá ¿Dónde fueron? A echarse más perfume Ah, ese del espejo Ah, el espejo Ah, feo, quieren salir entonces Kevin Bueno Dejaron a mojar Ay, ay, ay Dejaron a mojar Ay, ay, ay Su baliza Y Chefe Mételo bien Ajá Mucho de lo más Ajá Che, pasen pues Uno Véganse Conejo malo Vaya, uno Pasen, pasen recto Allá en la esquina donde está la Marlin Pasen pues Uno, dos y tres Ajá, pasa Cheo Ajá Miren su gorra Ah, le pinta, va Bueno, donde estáрей esa gorra es que Hay que pegarle Miren esa es su gorra que está el Kedito Ya que pues Fueron los que trajeron los suscriptores que vinieron Y pues les regaló uno de los sapitos Y ahí está Esa es la otra playera, ve Ese es solo el chapincito 100k, dale la vuelta Ahí dice Kevin el chapincito Tira más, pinta el otro color La otra playera Sí, el otro diseño Sí, la tela le gana Entonces ahí está el Kevin, ¿ve? Así es como vino el día de hoy Con su conejito malo ¿Es un conejito, va? O sea que es de la agencia de Bad Bunny Vos tráetelo para atrás Si quieres, te la traje y vas para atrás Eso, va pues, pila Pasar pues, uno, dos y tres Wow, me voy a echar pinta Jajaja 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 Tira pinta, así para atrás Tira más pinta, Jajaja Es el estilo de esa gorra Miren, no sé si está bueno Esos regalitos que dejaron Y los suscriptores Ajá La verdad no solo nos regalaron Ellos venían con muchas sorpresas Ya que a mi nena les regalaron también Tienes juguetes Sí, sí Que andaban ahí sin juguetes Bueno, ellos les regalaron juguetes Para alegrarles el día Sí Sí A mi nena les regalaron una mariposa Que con eso se pasa Con eso pasa Cuando... Las noches Sí, las noches Sí, las noches Oh Se ponen la cama en medio Y con el... ¿Cómo se llama? Y con el piano Se empieza a... Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Que el corazón de ellos Va a estar Por el otro Ajá Se detienen ellos Ajá Gracias a los hermanos Que tienen buen corazón Si puede Entonces ellos también Tienen un canal Unidos por la fe Va Ajá Ajá Así que vayan 502 Vayan a buscarlo Ahí están ellos también Ahí están ahí luchando Ajá Así es Entonces ahí sí De que ahí sí Solo regalando juguetes Se la pasan Dicen que para los tiempos de navidad Regalan toda la venta De sus juguetes Ellos tienen su venta Y los regalan todos Imagínate O sea que solo a inicio De años que venden Ajá Después para allá Lo que sobra Lo regalan Regalan Sí, pues entonces Ahí está Boni ¿Cómo se siente usted Al estar aquí a Jabalí? No, pues un poco triste No, pues un poco triste No, va a estar A la parte de Ozuna No, aquí vamos a echar Una canción Con Ozuna No, no Y yo voy a pintar A Shakira Shakira Y Kevito Y ya tienen pinta Pónganse ahí Y van a ver Párense Los dos Y ponete la gorra Para atrás A ver Kevin Si le luce la gorra Ah, bien 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 Hoy sí Vinieron bien guapos Los sapos ¿Quién no les va a caer Ahí mucha? Juela Guayaco Ponete yo guayaco Te pito Sí, sí Bien ahí Bien tuanis Bien tiró pinta Chepe Tiro pinta Sí Sí, con la playera Banca Digo yo Blanca Combina Sí, ahí está Así como Cholo Dale pues Dale Uno, dos y tres Veníte Yo creo que Chepe Ryuma Tiene su mano Así como loco Uno, dos y tres Dale ¿Qué está haciendo ese? 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 Así como dice Chepe Con los dedos O sea así como loco Caminando así pesado Que te pesen lo que cargués Dice Dale Uno, dos y tres Chepe Ryuma ¿Qué pasa otra vez? Es que mira como le hace Chepe Pase Pase a hacer locuras Usted Como que Desde allá De la esquina Así como salió en la actuación Como en la actuación Dale pues Dale Uno, dos y tres Acción Dale Chepe Vamos desde allá Para acá Kevin Ajá Vos se haces como loco Como que fuera Dale pues Dale Bueno es un poco de humor Ajá Bueno es un poco de humor Eso no practica Pero por fregar Lo hicimos Sí Por fregar Yo le metí la uña Y no sale Yo le metí la uña y no sale Le metí la uña Ajá ¿Quieres ver? Ajá Que se lo ponga la madre en goma ¿Van se ver? ¿Van se ver? No lo quiero Muchísimas Pero si es de hombre Es unisex eso Ponételo a hacer mal Póngaselo a hacer mal Solo así Por adelante Dale a hacer Bien Mira Ahora para atrás Pero metela bien Dale una a la manuela También Porque Ah bien Pero la mala Si se nota Que es de esas loquitas Si le va ¿La qué? ¿La qué? ¿No se recuerda Que es Y es bonito Para el sol Ajá Para el sol Por favor Ajá Para el sol Para el sol Para el sol Era la Y gente ¿Y es tiropina también? Mucha O sea ¿Es que son para damas esas? Dice que es hermano De Mayma Dice Calidad Mucha Pero es para Es unisex No es solo para mujer No Es para hombres también Nos habían traído Uno cada uno Ahí sí 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 fue Estaba neta Hasta doña Tien Ahí le ha andado Ahí está Bien Con su No Hay quienes Que mandan a hacer gorras Con el nombre Y todo Bien chingón Chepe tenía uno Anteriormente así Ahí la tengo Ajá Ahí la tengo Ajá Tira pinta Sí para el sol Sí para el sol Mañana también lo traigo Vaya Vaya Dice el nombre Con chingón Muy bien Entonces Así de que Ahí están pues Espero que se hayan divertido Un poco con los zapitos Pues la verdad Que sí sacaron risa Chepe es más divertido Ajá Que evite como que le da Un poco de pena Le dan Chepe ya no Es como que si estuviera Mi mamá Fue me de la pena Ajá Es cierto Ajá Y como la de Cristina Pues así es Algo enojadita Allá no la puede molestar Es así O sea que así Una reflexión Así cara De sus hijos Corrigiendo Entonces Así que nos vamos a despedir Muchas gracias amigo Por todo Y hasta la próxima Adiós Adiós